Señores, vengo rápido y vengo en vivo. Voy caminando al tribunal porque hicieron una pausa para almorzar, porque aún no han concluido. Me gustaría que este en vivo lo tomen, porque tengo el teléfono reventado, gente llamándome llorando, páginas que se dedicaron a publicar que me acaban de condenar a 10 años, cosa que desmiento públicamente. No se ha determinado. El Ministerio Público pide eso. Son sus pedimentos. De igual forma, de igual manera, las partes de la creyente. Voy caminando porque voy, ¿verdad? De aquí de paso ya estoy casi frente al tribunal. Y estoy en la calle, miren, estoy en la calle. Entonces, estoy haciendo este en vivo porque veo que en las redes hay un alboroto. Hay un tema. Y gente llamando a mi familia, gente que está celebrando, gente que está feliz. Comprendo su felicidad. No menos cierto es, el Salmo 35 es real. Disputará ojo va contra lo que contra Elizabeth Silverio contienden. Y le va a echar mano al Aves y al Faves. Y él establecerá lo que sea que deba establecer. Pero yo quiero hacer este llamado a los periodistas, a las páginas, que por favor, por favor, no disfundan cosas que no son reales. Una cosa es usted poner, piden. Y eso es un pedimento. De hecho, es lo normal en un juicio. Pero personas que se prestan a poner y a dar por sentado algo que no es real, es hacer un daño. Es hacer un daño. Y yo creo que ya está bueno con el tema de la intención a la real malicia en la comunicación. Yo creo que basta. Yo creo que basta. De hecho, por eso abro mis redes en este momento para decir a las personas que me están escribiendo llorando. Desesperados. Digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Y quiero decirle lo siguiente. El Señor me ha fortalecido en medio de esto. Creo que una de las cosas que más se cuestiona es mi actitud. Pero yo no puedo tener otra actitud cuando lo que se pide es despedazarme. Entonces yo tengo, y lo voy a decir hoy una vez más. Yo estoy de rodilla ante Dios y de pie ante el mundo. Así que recibamos paz, recibamos paz, porque veo gente muy, hay gente llorando. Señores, yo estoy misma, yo estoy, digo, pero guau, pero guau, pero guau. Dios está en control. Dios está en control. Dios está en control. Así que esa parte, mis amados, salí claro para decir, no es verdad que me condenaron. O sea, todavía allí se está deliberando y por eso salí en vivo, porque estoy viendo el tema de las páginas y los periódicos, que es terrible. Y yo voy a dejar el live arriba y luego quizás lo elimine, pero lo voy a dejar ahí para que entren, compartanlo, compartanlo. Y ustedes vean, mire, yo voy, yo voy en mi trayecto hacia, hacia el Palacio de Justicia. Voy en mi trayecto, estamos todavía en audiencia. Así que, calma, calma, pueblo, calma que Dios está en control. Entonces, la noticia amarillista, esto es lo que causa. Sensacionalismo, amarillismo, maldad, que es lo que yo estoy viviendo a alto nivel. Maldad, no es más que eso. Y usted, que ha visto mi persona, que ve mi forma de tratar de echar hacia adelante en medio de todo bloqueado, puede saber, en esta hora, que tengo paz. Hay una canción que a mí me ministra mucho y dice, Puedes tender, paz en la tormenta. Fe y esperanza, seguir. Y aún con tu mundo, hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. En paz, hay paz, en medio de la tormenta. Celebre Cristiano, por favor, elimíname esa publicación de que me condenaron a 10 años. Te lo acabo de mandar privado, mi amor. Para que, ¿verdad? Seamos objetivos en las publicaciones. Aquí voy, miren, acabo de llegar. Voy a entrar al juzgado, estoy aquí. Y paz. Nos vemos ahorita, cuando termine, también voy a venir en live a conversar con ustedes. Dios les bendiga. Las víctimas, víctimas estas que comparecieron y dieron su testimonio de manera clara y precisa, interpusieron las denuncias correspondientes, donde establecía que la señora, que se le había presentado como una experta en una materia, que era la solución al problema de esos hijos que están en esas condiciones, porque habían estudiado en diferentes universidades de países desarrollados, tales como Estados Unidos, la Florida, y la Universidad de Cambridge. Eso fue lo que recibimos en las denuncias. Una vez el Ministerio Público toma conocimiento, viene la base de...